¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toque el turno para Tauro. Ya se los he mencionado en videos anteriores y pues bueno, se los menciono como recordatorio para aquellos que ya me siguen cada semana y también para aquellos que son nuevos en el canal. Aunque el horóscopo hoy semanalmente de ninguna manera quiere decir que lo que sea que yo te esté diciendo en este momento te ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y apenas esté dando lo que sea que yo te esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. O sea, esto quiere decir que las cosas ocurrirán en el momento en el que tengan que ocurrir, no antes ni después. Y también acordarles que el horóscopo es semanal precisamente para adaptarnos un poquito a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy probablemente la siguiente algo te resonará. Pues bueno, una vez aclarado todo esto, empezamos con el área de la salud. ¿Has estado ansioso o ansiosa esperando que algo ocurra? ¿Has sentido así como que una soledad, tristeza? A lo mejor pudiéramos hablar incluso de depresión. En la cuestión del dinero, la verdad es que se ve que el dinero ha estado fluyendo, ha estado fluyendo bastante bien, te ha ido bastante bien. Pero hay algo en lo que estás planeando, pensando gastar tu dinero que pudiera hacer que te desequilibre económicamente. Yo te diría que si no lo has hecho no lo hagas todavía, no es el tiempo. Para la cuestión familiar, acuérdate hablando de mamá, papá, hermanos. Si es que existen, nos habla de una separación entre ustedes como familia, pero que muy probablemente vas a tratar como de reunirte nuevamente con tu familia. En la cuestión de pareja, nos habla que algunos de ustedes han tenido problemas con la pareja. Sin embargo, esto no significa que va a haber una separación entre ustedes, únicamente pues a lo mejor algún alejamiento. Para otros de ustedes que se encuentran dentro de una pareja, nos habla que pudiera venir otro miembro de la familia. Efectivamente, estamos hablando de un posible embarazo. Y para otros de ustedes que se encuentran solteros o solteras, nos habla del inicio de una nueva relación. En la conclusión de la tirada, nos habla como si hubiera algún ascenso en tu trabajo, como si hubiera algún aumento de sueldo también pudiéramos hablar. Tú has estado sintiendo que has estado como trabajando mucho por muy poca remuneración, pero esto va a cambiar pronto. En unos dos o tres meses ya verás la diferencia. Espero que te haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Namaste.